Un balance negativo son las palabras entregadas en rueda de prensa por parte de Eliezer Puentes Oficial 2 de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca, Bermeja, durante el 31 y 1 de enero de 2014. Un balance negativo teniendo en cuenta pues los accidentes que sucedieron en el día de ayer, desde bien temprano de las horas de la mañana, le estoy hablando desde las 6 hasta el anochecer, ocurrieron muchos accidentes con lesiones, donde se vieron muy comprometidas personas tanto del sexo femenino como masculino, en situaciones bastante graves, lamentables e irresponsables se puede decir, porque aquella persona que conduzca en estado de embragueza es una irresponsable. Las principales causas de estos hechos sigue siendo el alcohol. No se supieron comportar cuando amaneció del 31 a este 1 de enero de 2014 y se puede aplicar como una expresión, se salieron en desbandados, salieron irresponsablemente a transitar por las vías de la ciudad de Barranca, Bermeja, donde muchas personas de ellas se vieron comprometidas en estos accidentes de tránsito en todos los puntos de la ciudad de Barranca, Bermeja, teniendo en cuenta la localización y los reportes, que nos dieron ayer y los conocimientos que tuvieron nuestro personal del grupo de policía judicial. El llamado por parte de la inspección de tránsito es a dejar los vehículos en casa, ya que estos son las principales causas de la accidentalidad. Nosotros le estamos siguiendo haciendo el llamado a aquella persona, viene un puente, viene un puente y le estamos haciendo un llamado a aquella persona. Si van a festejar, nadie les dice que no, háganlo, pero no lo hagan con sus vehículos, no utilicen sus vehículos porque eso ha conllevado. Fíjense que en el día inmediatamente anterior, el primero, le estoy hablando del primero, exactamente ocurrieron una serie de accidentes graves, hay personas que están en situaciones críticas. Las medidas se intensificarán aplicando la ley 1696 que aplica sanciones económicas bastante elevadas. Claro que sí, nosotros estamos aplicando la 1696 y han sido sancionados alrededor de unas cuatro personas durante este fin de año, donde ya están sintiendo ese peso de la ley, como se puede decir, por el costo que tiene que ver con estos grados de alcoholemia, los de primer vez a tres millones y medio y así los del grado máximo a 28 millones de pesos. Son cosas que uno tiene que pensar, meditar y tomar como algo de responsabilidad. El sentido de responsabilidad es lo que prima aquí y es el llamado que nosotros les hacemos a cada uno de los usuarios de la vía. Lamentables son las palabras entregadas por parte del inspector de tránsito donde hace un llamado a la prudencia. Gracias. 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 Gracias.